Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Yo quiera que de nadie te acordara Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte Otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme Quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Música Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Música Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Música Quiereme 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 hasta la locura Música Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Música Música